No sigo en la bandera, no sigo aquí a la venta al supremo llamamiento de nuestro salvador No sigo en la bandera, no sigo aquí a la venta al supremo llamamiento de nuestro salvador Esos son caritas y tenduras de amor 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 Cantaré por tanto el día y el calor de tu mirada El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia Yo cantaré allí Cantaré por lo que brinda porque sé que tú te amas El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia Yo cantaré allí Sé que tú me amas y te guardas El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia Sé que tú me amas y te guardas El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia El miedo ha volvido a mucha vida en abundancia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!